Incorporar color en la decoración del living puede parecer algo muy arriesgado Pero nosotros sabemos que a través del color podemos transformar completamente cualquier espacio sin gastar una fortuna Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador Y junto a Tricolor te queremos mostrar tres niveles para incorporar color en tu living El gris plateado de la paleta del decorador dará a tu casa un look fresco y actual Puedes combinarlo con muebles en tonos blanco, beige, gris y arena jugando con las tonalidades para no forzar la paleta de colores ¿Te aburres rápidamente? Entonces cambia tu casa en un color así de fácil Estudios de Blanc Decorador Institute aseguran de que el azul es el color favorito de todas las personas Así que siempre tiras la segura al utilizarlo en tu hogar El azul acero de la paleta del decorador es un color frío con personalidad pero no demasiado saturado ¿Quieres pasar al siguiente nivel? Entonces pongámosle más color A mí ganó a combinar el rojo con el negro porque se percibe agresivo Y para evitar que parezca un árbol de pascua tampoco lo combines con verde Amigas, sí, a mezclarlo con tonos madera, neutros, grises, azules para poder conseguir un equilibrio en la decoración Renovar tu hogar con color Pinta bien Pinta con tricolor